¡Hola! ¡Buenas! Hoy en este vídeo vamos a realizar de una forma muy fácil y muy sencilla y diferente a los vídeos anteriores, un osito de peluche. Empezaremos realizándole una nariz haríamos la nariz así, bajamos, subimos y terminamos aquí. Le haremos esta zona que no iría sombreada y estas dos por aquí, así y por aquí. Rellenaríamos todo lo demás por aquí, por aquí y así. Aquí y la zona del centro. Ahora, una vez rellenada la nariz haríamos la forma del hocico que sería por aquí, una curvita así. Haremos a este lado así y a este otro igual. Por aquí, más o menos a la mitad haríamos lo siguiente. La curvita por debajo, una pequeña línea, una curvita a cada lado, en los extremos. Estas dos curvitas y la boca por aquí. Así y así. Dibujaremos ahora los ojos, que serán muy chiquitos. Haremos un ojo por aquí y otro ojo por aquí. Este circulito, rellenamos lo demás y este circulito, este circulito y lo demás. La forma de la cabeza haríamos así. Las orejas, una por aquí y otra más por aquí. En el interior haríamos así y así. Y en el interior la haríamos ahí. Ahora, dibujamos el primero de los brazos. Muy fácil, le haríamos así. Y volveríamos hasta aquí. Y aquí le haríamos así. Ahora, dibujaríamos esta curvita. Y dibujaríamos otro pie más. Por aquí, igual, así. Y así hasta aquí. Bajaríamos así. Y dibujaríamos otro brazo. En el cual haríamos también esta curvita. La tripita. La haríamos así. Y ya tendríamos hecho este osito de peluche. Espero que os haya gustado. Os ha sido muy, muy fácil de realizarle vosotros. Y nos veremos en mis próximos vídeos. Adiós.